muy buenas como estamos bienvenidos a escapando del espacio reticulado soy santos y hoy os traigo un 2x1 es un tutorial pero son dos juegos pues juegan como uno o sea los dos se juegan a la vez igual se juegan igual estamos hablando del 1066 por aquí y del 1565 los estupendos juegos de dracoideas de cartas muy chulos para los jugadores os voy a enseñar a jugar y y y y y y 1066 la batalla de Hastings y 1565 la sello de Malta son dos juegos estupendos, dos juegos de cartas históricos que comparten una misma mecánica, un mismo sistema y formato de juego. Así que, enseñándose a jugar a uno, sabéis jugar a los dos. Vamos a enseñaros a jugar con el 1066 la batalla de Hastings. Vamos a empezar a presentaros las cartas y qué mejor que comenzar con los dos líderes, fácilmente reconocibles porque por detrás tenemos una ilustración en grande de la carta. Estos líderes representan al rey de Inglaterra, el rey Harold, y al duque William Normando. En ellas vamos a poder ver básicamente el esquema que tienen todas las cartas principales del juego. Tendremos un sello en el que podremos ver el coste para jugar esa carta. En este caso, los líderes ya comenzarán en juego durante la partida. Pero otras cartas, como veis, tienen allí arriba un coste, en este caso dos, que será el coste que tendremos que pagar para poder jugar esta carta. Debajo tenemos el fervor religioso. Esa cruz nos indica la capacidad religiosa de esa unidad, en este caso tres. Debajo el poder armamentístico, la lucha, representada por este hacha. Y esos dos van a ser los dos grandes valores de batalla que vamos a utilizar, o el fervor religioso o el poder de ataque. Debajo tendremos la vida de esta unidad. En este caso nueve. Si recibe nueve o más contadores, estas gotitas de sangre, este líder será eliminado. Si tu líder es eliminado, estás fuera de la partida, has perdido. Debajo tendremos un nombre, unos atributos y unas posibles acciones. ¿Veis? Dice acción, comandante, acción, comandante. Cuando nos indica acción, por ejemplo aquí en esta carta también, pues nos indica una posible acción que va a poder utilizar nuestra carta cuando está en el juego, gastándola para realizar la acción que nos dice. Las acciones están estupendamente bien autoexplicadas, así que tampoco hay mucho que hablar de ellas. Tenemos acciones, tenemos reacciones. ¿Veis? Reacción, guardaespaldas. Esa palabra guardaespaldas es algo para darnos un poquito más de lore, ¿vale? Un poquito más de sabor. Tampoco es indicativo de nada. Bueno, sí que el señor es un guardaespaldas, ¿vale? Pero que no tiene un uso explícito durante las partidas. Y una descripción. ¿Veis que en algunas nos indica solitario? Este solitario se utilizará solamente en las partidas en solitario, si no podéis obviarlo. Debajo también tendremos, pues, un poquito de contexto histórico. Y aquí a la derecha veis que indica líder, o en esta indica personaje. Bueno, pues nos va a decir los distintos tipos de cartas que podemos encontrarnos. Y ya que hemos empezado a enseñaros algunas cartas más, voy a seguir enseñándoos distintos tipos de cartas. Como veis aquí tenemos unidades. Lo podéis reconocer porque aquí a la derecha nos indica unidades. Y en nuestro escudo nos indica el distinto tipo de unidad. Las de infantería, los arqueros y las caballerías. En su nombre nos va a indicar lo que es. En este caso veis, lancero, sajón, pues, infantería, arquero, de élite, caballería. Y debajo lo que van a realizar. ¿Cuándo se juega? Una carta que nos dice cuándo se juega, pues, se ejecuta cuando se juega. Obviamente, al jugar esa carta, cuando pagues su coste por ella, pues podrás ejecutar esa acción cuando se juega. Las que sean acción, pues, cuando están ya en el juego, posteriormente podréis tapearlas para ejecutar esa acción. Y otras tendrán unas acciones que serán permanentes, como esta caballería nos dice. Esta carta gana poder más uno mientras esté en la tercera fila. Eso será, pues, un tipo de habilidad continua, constante, que siempre tendrá esta carta. Mientras se encuentre en la tercera fila, como nos indica. Esto de las filas, os lo cuento luego. También tiene un cuando se juega. Pues, cuando se juega, ejecuta esa acción. Destruye un enemigo en un líder que esté en ese frente. Esta está muy bien. Y lo que veis aquí, sus costes, su valor de fervor, su valor de poder y su vida. También tenemos personajes, lo indica personajes, y vienen con este perfil dentro de ese escudo. Estos, pues, representan a ciertos individuos que tendrán poder en el ejército o cierto poder histórico durante los hechos acaecidos, en este caso, en esta batalla de Hastings. Tenemos también eventos que vienen indicados con este icono y con la palabra evento. Estos eventos podréis pagarlos en vuestro turno o en el turno de un contrario, si son eventos con una reacción y que nos van a proporcionar una acción instantánea. Tú aquí, si pagas uno, juegas estas cartas, acción, destruye una unidad enemiga con fervor, cero. Pues la destruyes, si cumples esa condición, destruyes la carta y esta carta se iría al descarte. Pues es un evento instantáneo, algo que usas y la carta se destruye. No va a tu terreno de juego, como si sucede con los personajes o con las unidades. También tendremos cartas de equipamiento. Ves este collar, y aquí nos dice equipamiento. Pues serán equipos que podremos adjuntar a algún tipo de carta, equipar a una unidad. Por ejemplo, la carta te va a decir a quién podrás equiparla. O esta, a Harold Godwinson, vamos, al rey. Y te proporcionará ciertas ventajas. Los equipamientos siempre van junto a un personaje, junto a una carta. Y si esa carta es destruida, el equipamiento también se pierde. Y por último tenemos las cartas de táctica, que no irán exactamente en el terreno de juego, irán por debajo. Tenemos una pequeña sección de tácticas y nos van a proporcionar ciertas condiciones, ciertas ventajas, ciertas formas, ciertas tácticas, que nos van a ayudar durante la partida. Este icono, que no hemos visto hasta ahora, es muy útil, por eso os lo cuento ahora. Este icono nos va a proporcionar recursos. Cuando esta carta esté en juego, podremos tapearla para poder proporcionar esos recursos que podremos usarlos para jugar nuevas cartas. Los recursos en el juego se consiguen de dos formas. Los recursos para pagar el coste, o bien, gastándolo de cartas. Que tengas en tu territorio, o descartando cartas de tu mano. Pues este icono verde nos indica recursos que nos proporcionarán estas cartas al estar ya jugadas y tapearlas para que nos proporcione el recurso. Otras cartas a tener en cuenta son estos dos mazos de objetivo. Tendremos dos mazos, uno para cada banda, compuestas de cartas que estarán ordenadas desde la A hasta la G. Tendremos que construir este mazo en orden. En las primeras partidas es recomendable que lo juguéis así, en orden. Ya más adelante, si queréis, podréis barajar el mazo, excepto la carta G. La carta G, que es la batalla de Hastings, siempre tiene que ir la última. Va a tener lugar una fase de objetivos durante las partidas y nos va a pedir ciertas condiciones para poder ir pasando en el desarrollo de la historia al finalizar esa fase de objetivo. Cuando lleguemos a la fase de objetivos, os cuento cómo se juega. Pero bueno, podéis tener ya una idea al ver la vida. Pues esta es la vida que tendremos que meterle, ¿no? Las heridas que tendremos que proporcionar en este objetivo. Y este será una especie de escudo, ¿no? Un dos de poder. Tendremos que superar ese dos de poder para hacerle heridas y poder seguir adelante. Después nos va a decir ciertas cosas que sucederán. Pues batalla, poder. Cuando es batalla, poder. Nos indica que la batalla para vencer a este objetivo va a ser de poder. Y nos dice, cuando es destruido, todas las cartas nos van a decir algo que va a suceder. Que vais a perder unidades, o vais a sanar unidades, o vais a robar cartas, etcétera, etcétera. Y así seguirán pasando estos objetivos hasta que lleguéis al objetivo principal, que es esta batalla de Hastings, que es la que nos va a abrir las puertas a empezar a luchar por los tres distintos frentes. Y estos son los tres frentes por los que lucharemos durante la partida. Frente 1, 2 y 3. La frente tiene un daño, un 10, un máximo de vida que tendremos que llegar a meter dentro. Ir haciéndoles daño a estos frentes hasta que alguien consiga los 10 que nos indica. Cuando alguien consigue esos 10 puntos de daño en el frente, se hará con la victoria en ese frente. Y si un jugador consigue dos frentes, ganará automáticamente la partida. Estas cartas irán al centro de la mesa y cada jugador estará enfrentado desarrollándose a lo largo de estos frentes. Utilizando sus cartas, sus unidades, colocándolas, formando líneas debajo de esas cartas. Yo os he contado dos formas de ganar la partida. O bien eliminando al líder contrario, o bien consiguiendo la victoria en dos frentes. Otra forma de ganar la partida es que el jugador contrario se quede sin cartas. Si tiene que robar cartas, no tiene cartas. Cuando llegue la fase de preparación, si no tiene cartas, habrá perdido. El jugador que no tenga cartas, ha perdido. Para que lo podáis ver un poquito más de cerca, no tan alto, voy a poner el campo de juego así en apaisado, en horizontal. Aunque en realidad el campo de juego es vertical. Un jugador estaría sentado allí, el jugador normando, y el jugador sajón en el otro lado. Estaríamos así enfrentados. Para que, bueno, tengáis las cartas un poquito más, se vean un poquito más, más grandes, ¿vale? Bien. El setup inicial es este. Colocamos los tres campos de batallas, los tres frentes, encarados hacia el lado de los normandos. Y el jugador normando colocará a su líder en el frente que desee. Después el jugador sajón hará lo mismo, colocará a su líder en cualquiera de estos tres frentes. Cada uno robará cuatro cartas y tendrá su mazo de objetivos, como ya os he dicho, ordenados desde la A hasta la G. También tenemos aquí un indicador que nos dirá quién es el primer jugador. El primer jugador va a ser el normando. Aquí vamos a conformar el frente, los tres distintos frentes, las tres líneas de batalla. Esta es la línea 1, detrás de ella está la línea 2 y posterior la línea 3. No podéis ir colocando cartas creando huecos. Es decir, si yo quiero colocar esta carta en la línea 3 porque me es más ventajosa, no puedo ponerla en la línea 3 mientras que aquí deje un vacío. Tendría que tener una carta en esa fila 2 para poder construir la fila 3. En este caso pasa lo mismo, pues si quiero colocar una carta, pues no puedo colocarla directamente aquí en la fila 2 porque me venga mejor para jugarla en este frente. No, tendría que colocarla en el frente 1. Siempre se van apilando. Y de igual manera, si en algún momento una carta se mueve o una carta es destruida, digamos que este líder se mueve, se desplaza, el resto de cartas cae, sube, sube de línea. Como ya os he dicho antes, las cartas de táctica, que vienen aquí con esta pluma, se colocan fuera, no forman parte de estas tres líneas. Tendrán un espacio adyacente, abajo, donde queráis, un espacio para las tácticas. Os recuerdo que estáis viéndolo tumbado, ¿vale? Pero esto en realidad sería en vertical, pero para que quede un poquito más lleno lo estoy disponiendo de esta manera. Esto os lo digo para que tengáis en cuenta que así en este momento la carta está preparada, ¿vale? Está preparada y cuando la tapeo es cuando la he gastado para realizar la acción o lo que sea pertinente, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis en cuenta, por favor, como estáis viendo el tablero. Venga, vamos a ver ya las distintas fases del turno. Primero tenemos una fase de preparación, una fase de preparación en la que lo primero que vamos a hacer es comprobar la victoria. Si un jugador no tiene cartas en su mazo, no puede robar, ha perdido. Después robaremos cartas. Entonces robamos dos cartas de nuestro mazo, pero si tenemos más de seis cartas en la mano, primero tendremos que descartarnos hasta quedarnos con seis y después robar las dos nuevas cartas. Las cartas que pudieran estar tapeadas se vuelven a preparar, se disponen, se colocan para que estén listas para el combate. Y con eso terminaríamos la primera fase, que es la fase de preparación. Y ahora comenzamos la fase de despliegue, que es la fase en la que vamos a ir jugando cartas y vamos a ir preparando nuestras tropas. Tenemos cuatro cosas que hacer. Podemos jugar una carta. Tenemos las cartas en nuestra mano y podemos jugarlas. Van a haber cartas que sean gratuitas, que tengan aquí un cero, pero la mayoría tendrán un coste. El coste, ¿cómo se paga ese coste? En este caso, un uno. Descartando cartas. O bien, si tenemos cartas como la que ya os he enseñado, que disponen de este sello verde, tapeándolas para generar recursos, para pagar esa carta. En este caso, si yo juego esta carta, quiero jugar este evento, pero no tengo esas cartas con el sellito verde, pues tendré que descartar otra carta de mi mano. Digo, venga, pues yo descarto esta, que va a mi descarte y ejecuto esta carta. Esto es un evento. El evento se ejecuta y se descarta. O sea, pues se hace lo que nos diga el evento. Si en lugar de hacer eso, pues he gastado cartas para bajar una unidad, pues he gastado dos recursos, he producido dos recursos gastando cartas o mediante esas cartas que habéis visto, con el sellito verde, pues puedo jugar esta carta de infantería. En este caso, pues voy a jugar a estos infantes sajones, estos lanceros, que cuando se juegan, me dicen, haz un daño a una caballería enemiga en el frente de esta carta. Cuando se juega es cuando se juega. En este momento la juego, ¡pumba! Pues si cumple esa condición, en el mismo frente, la colocas en un frente, vale, en uno de los tres. Si hay una caballería, pues le infligiría un daño. Pues si mira, hay una caballería, pues le hago un daño. En el momento en el que estas cartas tengan tanto daño encima como el valor de su vida, pues la carta es destruida. Esto es jugar una carta. Tanto un evento de la mano o jugarla para bajarla a tu campo de batalla. En la fila 1, fila 2, fila 3, ya sabéis. Otra de las posibilidades es ejecutar la acción que nos diga una carta. Algunas cartas tendrán esa palabra acción, nos van a proporcionar una acción que tendremos que ejecutar para que se active. En este caso, si tenemos la carta en nuestro terreno de juego, pues yo la tapeo para activar la acción y realizo la acción que me diga la carta. Otra posibilidad que tengo es sacrificar una carta. Sacrificar es eliminar esa carta de juego, va al descarte, pero no es lo mismo que destruir. Sacrificar, la sacrificas tú porque quieres. Cojo esta carta, ya no la quiero más, la sacrifico. Pues se va de la partida, se va a mi descarte. Y por último, pasar. El primer jugador que pasa, se llevará el marcador de primer jugador. Si es mi turno y yo paso, pues me lo llevo. Cuando pasan los dos jugadores, termina la fase de despliegue. Obviamente esto se va haciendo alternativamente. Un jugador realiza una de esas cuatro posibles acciones, después el otro, después el otro, se va alternando. Bien. Hasta que los dos pasen y entonces llegamos a la fase del frente. La fase del frente es especial. Se va a jugar si cualquier jugador tiene ya la carta G, la carta objetivo de la batalla de Hastings, visible. Si ya ha alcanzado algún jugador la carta G, se producirá la fase del frente. Si ninguno ha llegado, esta fase se obvia. Se pasa de ella, ¿vale? La fase del frente tiene otras dos pequeños pasos. Un paso de combate de poder y un paso de combate de fervor. El primero el poder, primero a espadas, a hachas y después el fervor religioso. ¿Cómo funciona? El primer paso, el paso de poder, tiene una condición. Para poder ejecutar el paso de poder, los dos jugadores tienen que haber llegado a la carta G. Si no, no se realiza este combate de poder. ¿Y cómo se realiza? Ahora, tendremos que ir mirando frente a frente, comparando nuestro nivel de poder. Para ello, cada jugador sumará el poder que tenga, las hachas, en cada una de las cartas que disponga en los frentes. Y se compara. En este caso, yo tengo tres de poder y el jugador contrario tiene otros tres. Tres y tres de poder. Hay empate. Si los poderes están empatados o si los dos tienen cero, cada jugador coloca uno de sus marcadores en ese frente de batalla. Os recuerdo que nuestra misión es llegar a diez marcadores para hacernos con ese frente, para ser los campeones de esa batalla. Las cartas que están tapeadas no cuentan. Esta carta, que la hemos activado antes para realizar la acción, no se tendrá en cuenta para esta fase de frente. En este caso, sumamos, este tiene dos, esta no cuenta, y este tiene uno, gana el jugador rojo. ¿Cuánto poder, cuánto daño va a hacer en este frente? Pues tanto como la diferencia. Dos menos uno, pues uno. Pero solo lo pondrá este jugador, el jugador rojo. Si la diferencia es mayor, pues pondrá más. Si digamos que esta estuviese activa y por lo tanto tiene dos y tres, cinco, y este solo tiene uno, pondría cuatro. Y así lo hacemos en cada uno de los frentes. Después tendremos el segundo paso, que es el combate de fervor. Aquí contaremos las cruces. Contaremos el fervor religioso, que es muy, muy, muy parecido. Es casi lo mismo, excepto un pequeño detalle. En este combate por fervor, quien tenga más fervor, en este caso aquí tengo cero, este tiene cero y este tiene uno, pues el que tenga más fervor pone solo un daño. No se tiene en cuenta la diferencia. Si tiene más, pone un daño. Si ambos jugadores tienen el mismo fervor, este tiene tres y este también tiene tres, la cruz, ¿lo veis? Tres. Pues si tienen el mismo, ambos jugadores colocan uno. Si tienen el mismo, pero ese mismo poder es superior a cero. Si ambos tuviesen cero, ninguno pone nada. Esta fase de fervor sí se juega, aunque uno de los dos jugadores no tuviese la G. No hubiese llegado a la carta G en su mazo de objetivos. Pero si ese jugador no tiene la carta de la batalla de Hastings visible, pues ese jugador no va a poder hacer daño, no va a poner ninguna de sus gotitas, pero sí puede impedir que el otro jugador lo ponga si él tiene mayorías. ¿Bien? Cuando un jugador coloca 10 de daño en un frente, pues ese daño se retira y esa carta se la llevaría ese jugador, reclama ese frente. En el caso de que ambos jugadores colocasen el último, el décimo daño a la vez, imaginaos, pues por un fervor, por ejemplo, pues colocamos a la vez los 10 puntos de daño. Pues se produce un empate que había que desempatarlo. ¿Cómo se desempata? Pues el jugador con más poder de ataque, o sea, con los hachas, sería el que se llevaría al frente. Si sigue habiendo empate, se lo llevaría el que tenga más fervor. Y si prosigue el empate, pues el jugador que tenga el marcador de primer jugador es el que desempata y se llevaría ese frente. El primer jugador que reclama dos frentes, gana. Por último, llegamos a la cuarta fase, a la fase de objetivos. Esta fase se jugará hasta que tengamos los dos jugadores la carta G, la batalla de Hastings. En ella tendremos que comprobar lo que nos piden las propias cartas. La carta A, por ejemplo, mira, este objetivo se destruye automáticamente. Cuando es destruido, pasas a cierto objetivo. Pues este primer turno, pues esta carta la vas a saltar. No tienes que hacer nada. Pero posteriormente sí tendrás unas condiciones. Aquí, como veis, tenemos un daño que tenemos que hacerle. 6 de daño. Y, en este caso, 2 de poder. Un 2 de poder. ¿Cómo se resolucionan los objetivos? Pues esta carta va a poder. Va a poder, que va a poder. O sea, que juega con el poder que tú tengas activo en tu territorio. Pero, en este caso, contaríamos cuánto tenemos en poder en todo nuestro campo de batalla. Tendremos 3 y 2. Son 5 y otros 3. Son 8. Tengo 8 de poder. Solo las cartas preparadas. Os recuerdo que esto está tumbado, ¿vale? O sea, estas cartas están preparadas. Si esta carta está agotada, no cuenta para poder. 3 y 3, 6, 7, 8. Tenemos 8. Y este tiene 2. Ese 2 es como si fuese un escudo, ¿vale? Pues 8 menos 2 son 6. Pondría 6 fichitas. Como 6 es igual al daño, esta carta la paso. La he conseguido. He superado este objetivo. Así que cumpliré, realizaré lo que nos diga la carta. Cuando es destruido, debes destruir una o dos unidades. Lo que nos digan las cartas. Cada una es distinta. Unas te van a curar. Otras te van a destruir unidades. Otras te van a permitir robar cartas. Etcétera, etcétera. Hasta llegar a la carta G. Que es la batalla de Hastings. Que es la que nos va a permitir hacer todas esas fases de poder y de fervor que ya os he contado. Obviamente, unos objetivos son de poder y otros objetivos son de fervor. ¿Vale? Pero se superan de la misma manera. Teniendo en cuenta el poder o el fervor que tengas en tu campo de batalla. Al finalizar esa cuarta fase, pues volveremos a empezar. El jugador inicial, pues es el que comienza. Y pasamos de nuevo a la fase de preparación. Y así iremos jugando hasta que se consigan uno de esos tres disparadores del final de partida. Hasta que un jugador no tenga cartas o hasta que un jugador tenga el poder de dos frentes. Haya conseguido vencer en dos frentes o haya eliminado al líder enemigo. Os he estado hablando de 1066, la batalla de Hastings. Pero dentro de este sistema de batallas históricas que nos presenta Draco Ideas, también tenemos el 1565, el asedio de Malta, que es exactamente el mismo juego. Se juega con las mismas normas, las mismas reglas. Incluso podéis combinar, cambiar y quitarle aquí a los normandos estos o a los que sean y meter cartas de otro tipo. O sea, meter los otros dos bandos que tenemos aquí. Se pueden combinar, ¿vale? Y es el mismo juego, solo que en este caso, en el 1575, el asedio de Malta, pues tenemos por un lado a los otomanos y por otro lado a la Orden de Malta, aquí metiéndose caña unos a otros. Pues lo dicho, aunque hemos estado mostrando el 1066, según juegas a uno, juegas al otro. Los dos se juegan igual. Un juego para dos jugadores, con unas ilustraciones, con un arte que quita el sentido. Estupendo. Pues nada, próximamente ya veremos alguna partidilla y daremos nuestra opinión ya más extensa cuando hayamos jugado varias partidas. Si os ha gustado, dale al like, suscríbete, por favor, que nos haces un favor, y a ti no te cuesta nada, y para nosotros es mucha ayuda. Es lo que nos... Te pedimos a cambio, te pedimos a cambio de ver este vídeo, pues dale al like y suscríbete, por lo menos, ¿vale? Cualquier duda, idea, pregunta, sugerencia, abajo en los comentarios, nos escribes y te contesto. Venga, besitos, adiós.